¡Hola! ¡Adelante! Sé que dijiste sin regalos, pero teníamos que traerle algo al pequeño Herbert. El chocolate. Va bien con Oporto, si es que bebe. Ah, sí bebe. ¿Tiene qué? ¿Casado conmigo? ¡Oh! Ay, tengo que disculparme con los proveedores por lo que mi suegra les dijo sobre los aperitivos. Ustedes diviértanse. Entrada de color. Lindo. Sí. Excelente. Parece que nosotros somos eclípticos y diversos. Harry, Charlotte. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! Por favor, acompáñenos. Ay, mira, es Gwen, la mamá de Leo. ¡Hola, Gwen! ¡Hola! No te había visto desde que Leo se fue a Dalton. No soy Gwen. Pero sé de quién hablas. Ella es la amiga de Lisa, Shona. ¿Alguien leyó el libro?